Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer con luces grandes? ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer con luces grandes? ¿Qué vas a hacer con luces grandes? ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Generaciones, frases, generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Estrella de rock and roll Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer con luces grandes? Estrella de rock and roll Estrella de rock and roll Sierta de rock and roll Finanzando lo queowane ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? 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 Música Si me llamas y te bancas, volví a decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría con situaciones tan peligrosas. Música Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un tonto y su primer amor. Música 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 ¡Gracias! 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 Ya no podrás echarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Buenas noches, muchas gracias 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 mis miedos es imposible mi amor que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta por Dios o por quien sea hay que darle pelea eres mi obsesión obsesión una bola de destino te puso en mi camino por Dios obsesión 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 cuando no estás conmigo tú eres mi obsesión 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 es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos haya sido impuesta Por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Obsesión Fula de destino Te puso en mi camino Fue mi obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Obsesión Una burla de destino Te puso en mi camino Fue mi obsesión Obsesión Te puso en mi camino Sé que todo será igual Y a mi habitación Subirla en radio Está explotada Soñar estar tocando en una banda Un rock and roll Soñar que todo el mundo está escuchando menos voz Bailo 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 hasta caer Con mi sombra en la pared Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Bailo con mi sombra en la pared Bailo con mi sombra en la pared No puedo no ser feliz Lo que no admito es muy intentar Si, ya no puedo venir, me chiclea un pecan en mí Soy como un bebé de Hiroshima, como un Robinson Puedo perder todo en un día por amor Bailo, bailo hasta caer Con mi sombra en la pared Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Y cuando no pueda más, voy a salir de aquí Para empezar de nuevo Sin dejarme bailar, no me voy a entregar Volver a entrar en el fuego Bailo, bailo hasta caer Con mi sombra en la pared Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Bailo con mi sombra Bailo con mi sombra Bailo con mi sombra Baila dorme sopra la pared Baila dorme sopra Baila dorme sopra Baila dorme sopra Baila dorme sopra la pared Baila dorme sopra Baila dorme sopra Baila dorme sopra Baila dorme sopra la pared ¡Gracias! Ya no quiero perder más el tiempo ¡Oh! ¡Nunca se va a encinadar! No preguntes qué es lo que me pasa, no vas a entender Solo deja esa televisión y vamos a buscar ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vacilando por calles oscuras! Voy de un lado, espero llegar Necesito mirar una cara que no me desueño Cuando se abran todas las jaulas ¡Yo quiero estar! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! Presiento, espero, hoy te voy a encontrar La noche nos va a juntar ¡Vamos a la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Nadie más, nadie sabrá! Vendrás hierbando un tango simplemente Todo está bien, ya vas a ver Si pudiéramos, si pudiéramos alas Si pudiéramos, pudiéramos alas Y solí escapar, llevarte hasta ese lugar Si pudiéramos, si pudiéramos alas Vendrá tu amor, te tocará Juntos se elevarán Y la patrulla los verá en el aire Llenos de luz, rumbo al sol Si pudiéramos, si pudiéramos alas Si pudiéramos, pudiéramos alas Y solí escapar, llevarte hasta ese lugar Si pudiéramos, si pudiéramos alas Llenos de lluvia pasará Alguien nos vendrá a buscar Todo está bien, ya vas a ver Si pudiéramos, pudiéramos alas Si pudiéramos, pudiéramos alas Y salir, escapar, llevarte hasta ese lugar Si pudiéramos, si pudiéramos alas Y salir, escapar, llevarte hasta ese lugar Si pudiéramos, si pudiéramos alas Llenos de luz Llenos de luz Subí al techo a ver el huracán Y me senté a esperar Sin pensar Saco fuerzas de donde no hay Dejo mi mente en libertad Vagabundiar Es que prefiero morir Es que prefiero morar Y no pensar Cada pequeña cosa que me das Nada más Nada más como el caminar Sin pensar Debido el techo a ver el techo a ver el techo a ver el techo a mi puerta a golpear Sin pensar Ven 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 a mí Me quiero comunicar Sin pensar Una vez Una vez Sin pensar Sin pensar Ven No 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 Te quiero Te extraño Te espero Deseo Te quiero Te extraño Te espero Deseo Te quiero A pensar Te extraño Te quiero Te extraño Te deseo Y no quiero 結構 Te extraño Te espero Neseo Te quiero Mucho Deseo Si на courte H O H O Gracias por ver el video 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 Son malos pensamientos Muy, muy dentro de mí Llenas son Malos pensamientos Libéralos Libéralos Libéralo Libéralo Bring back your love to me Solo malos pensamientos dando vueltas en mí Bring back your love to me 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 Cien mil policías Cien mil policías de civil La buscan a Lola O le dirá su padre luego a mí Lola Lola No vuelvas a casa 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 Ya no la toques No No vuelvas a casa Lola, un favor no vuelvas a casa Lola, vuelvas a casa Lola, un favor no vuelvas a casa Lola, un favor no vuelvas a casa Lola, un favor no vuelvas a casa 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 Lenta, lenta, lentamente desnúdame Cuenta, cuenta, cuéntame ¿Qué es lo que ves? Nena en mi interior ¿Qué es lo que ves? No vuelvas a casa No vuelvas a casa No vuelvas a casa ¿Qué es lo que ves, nena en mí, en serio? ¿Qué es lo que ves, nena en mí, en serio? Es como la terrible sensación que está flotando en un lago azul Mientras el bote vuelve a la orilla sin mis ojos Y los dos sitiados, y los dos juzgados Justo, justo al filo de hacer el amor Desdúdame, lenta, lenta, lentamente Desdúdame y cuenta, cuenta, cuéntame ¿Qué es lo que ves, nena en mí, en serio? Desdúdame Desdúdame Y cuéntame Solo cuéntame Desdúdame Lenta, lenta, lentamente Desdúdame Cuenta, cuenta, cuéntame Cuéntame Nena en mi interior Lenta, lenta, lentamente dentro de mí Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué es lo que ves? Nena en mi interior Lenta, lenta, lentamente, desnúdame Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué es lo que ves? Nena en mi interior Desnúdame, desnúdame Tira los muros abajo Hacia los mil pedazos Tira los muros abajo Ponerte en moda la libertad Se hacen el amor en Berlín Invader las calles Todas con un solo fin Castiante una vez La historia del mundo Para ver mejor el dos mil Tirar los muros abajo Hacia los mil pedazos Tirar los muros abajo Ponerte en moda la libertad No es lo que me brilla No es lo que me brilla Ni la explotación brutal No es el comunista Ni amar el capital Es solo cuestión Es solo cuestión De verse otra vez Tocarse, avance después Tirar los muros abajo Hacia los mil pedazos Tirar los muros abajo Ponerte en moda la libertad Ponerte en moda la libertad Tirar los muros abajo Tirar los muros abajo Hacia los mil pedazos Tirar los muros abajo Ponerte en moda la libertad Tirar los muros abajo Hacia los mil pedazos Tirar los muros abajo Poner de moda la libertad Tiramos muros abajo Hace los mil pedazos Tiramos muros abajo Poner de moda la libertad Tiramos muros abajo Hace los mil pedazos Tiramos muros abajo Poner de moda la libertad Una canción nueva que se llama Por una noche más ¡Qué Dios! ¡Gracias! 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 Cuando caiga la noche, no haya nadie aquí, y el calor de la ciudad me castigue sin piedad, y hay que sonreír, y ir a tu sombra implacable, a mi desolación, aunque se haga poco el mundo, en el último segundo, tu secreto es mi canción. Oh, nena, no me dejes, no me dejes caer, por favor, me dejes, solo en el río. Oh, nena, no me dejes caer, como un enmascarado, mil noches sin dormir, cierro puertas y ventanas, para que el sol de la mañana, no me descubra así, oh no. Con las manos saltadas, como perros de ciudad, con la serie andando a mil, sin fuerzas de seguir, amando un souvenir. Oh, nena, no me dejes, no me dejes caer, por favor, me dejes, solo en el río. No me dejes, no me dejes caer, por favor, me dejes, tan solo en el río. Oh, nena, no me dejes caer, por favor, me dejes, solo en el río. Oh, nena, no me dejes caer, por favor, me dejes caer, por favor, me dejes caer. Oh, nena, no me dejes caer. ¡Gracias! 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 Alguien despertó La trampa descubrió Y dejó de soñar Dio una señal Que solo vos y yo Podemos descifrar Y no sé por qué No hay mensajes en la radio Y el dinero flota en el viento Defendamos este amor Con la carne y el suor Con el corazón Buenos Aires, La Habana, Nueva York Me pregunto quién empezó el fuego Cae la noche y el sol Mancha mi país Mi barrio de gris Europa no contesta ¿Dónde está? Estamos solos Solos En América Solos Solos En América Solos 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 En América Solos Solos ¡Suscríbete! 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 Dejando el alma en paz, dejando el alma en paz. Beso francés, beso francés, babas del cielo en la piel. Te seguiré, estés donde estés, va mi recuerdo y mi beso francés. No preguntes nada, déjate llevar, luna enamorada, la que le enseñó a besar. ¿Dónde estarás? ¿Quién beberá jugos de tu corazón? Te seguiré, estés donde estés, con mi recuerdo y mi beso francés. Un furiosa mañana, porque hay que pagar, gana la alegría y barato el murmurar. Cada sueño, cada sueño en mi memoria, es como una película fatal. Dime tiempo, dame tiempo, dame la gloria de cambiar las cosas que andan mal. Dura es la vida, grande es el dolor, para fiel que nunca roba el gusto del amor. Dime que la amas, díselo otra vez, cierra cada día con un beso francés, con un beso francés. Dime que la amas, díselo otra vez, cierra cada día con un beso francés. Dime que la amas, díselo otra vez, cierra cada día con un beso francés. Dime que la amas, díselo otra vez, cierra cada día con una, que no hay que buscar la amas. En la ciudad Un gato En la ciudad Hay muchos como yo Un gato sin dirección Y después preguntan por qué La juventud ama solo el rock and roll Solo el rock and roll Solo el rock and roll La noche está más peligrosa que ayer No quiero desaparecer La patrulla descansando en el bar En las calles Mamá quiero pagar Un gato En la ciudad Un gato Un gato Un gato Un gato Un rácilu Un gato Un gato Un rácilu Un gato Un rácilu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero un nuevo que encontrarás Quiero votar, dos presidentes Quiero un país muy liberante No amando más, con todo lo Esta ciudad está llena de gracias Solo yo puedo quedarte en mi casca No te escucharé gritar Quiero guardarte el corazón Es que yo necesito Quiero ponerse a mi visión No te escucharé gritar Quiero ponerse a mi visión Quiero ponerse a mi visión Quiero ponerse a mi visión Que nada me gustaba y un poco más Y un poco de satisfacción Me verás, te sientes un cambio Desde que has pasado tanto tiempo Viviendo el silencio conmigo Arriba el sol, aquí la vida Una canción, un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción, un poco de satisfacción Y una canción, un poco de satisfacción Con el wissen, ya les conozco más Con mis potas aquí Con el wissen, ya les conozco más Con el wissen, ya les conozco más Solo, 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 solo Y lo dicen, ya les conozco más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Alguien me dijo que solo el amor verdadero se encuentra en el cielo Alguien que alguna vez vivió el miedo de estar prisioneo Son enigmas del corazón Y ahí vas bajo la lluvia Alguien me dijo que uno es inocente Cuando sueña Puede matar y robar Torturar Que no tendrá pena Son enigmas del corazón Lágrimas bajo la lluvia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estás tan triste mi amor? Si tienes todo lo que tu corazón desea Anhelan, pides más, más de lo que lo fue Venga a disfrutar Con los niños azotados, cantando a viva voz Con los signos de la patria, adorando al dictador Y después, siempre serán enigmas del corazón Tan solo lágrimas bajo la lluvia ¡Gracias! 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 Tengo todos mis sueños en un video ¿Qué hace? Cada vez que quiero verte Pongo el tape Y me toco Y de a poco ¡Ay, ay, ay! Hablar durmiendo es algo natural en mí Grabo todas esas noches para aquí Cuando vengas Te entretengas Y así Y así Provoca tu corazón Empújate hasta poder vivir En ti, sin yo, mi amor En lo que haré En lo que haré Nunca deja este margar Ella necesita tiempo para dar Ella necesita tiempo para dar ¡Darse cuenta! ¡Darse cuenta! ¡Darse cuenta! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo todos mis sueños en un video ¿Qué hace? Cada noche para verte Pongo el tape La música Y así Provoca mi corazón Empújame hasta poder vivir ¡Oh, ya! Provoca tu corazón Y llevarte a mi velocidad Sentirás el vertigo de mi amor ¡Adiós! Y así provoca tu corazón Empujarte hasta poder vivir Ya provoca tu corazón Y llévate a mi velocidad Finsico mi amor Vivirás el divertido Solo vivirás el divertido de mi amor Vivirás el divertido de mi amor Vivirás el divertido Solo vivirás el divertido de mi amor Vivirás el divertido de mi amor Soñar Jugar Es cuestión de diferencia La libertad con el delirio Tocar No estar Una sombra en mi habitación Escribe tu nombre sobre un vídeo Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir El problema está en compartir Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir Todavía yo tengo fe En cosas que ya nadie cree Quiero libre de vivir Quiero libre de vivir No, 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 el problema es en compartir, quiero, quiero, quiero Estoy perdiéndote, estoy seguro que en pocas horas más lo mejor sostener Sin ganas de seguir, te veré partir y abriré tu carta que me dice quiero vivir, vivir Quiero vivir, vivir El problema es en compartir, quiero, 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 libre vivir Si, 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 si Solo, 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 solo Vive en vivir Vive en vivir Si solo quiero Vive en vivir Caminar con libros bajo el brazo Tiempos duros Tiempos blandos Tiempos de crecer Viviendo con el miedo de un soldado Hoy no hubo viento Nada llegó hasta mí Es que mi ventana Está cerrada No puedo volar Alguien me está usando las hadas Y es muy raro El mundo no para de girar Ya, ya, ya Dame tu dolor Y hagamos el amor Solo amor Solo amor Es que mi ventana Paso de crecer Los ojos No puedo volar Obro Se ha llegado muy, muy lejos en el juego atroz del héroe y su venganza organizada. No hay triunfos porque no hay combates. Yo ya me cansé de andar mostrando el alma siempre en guardia. Es a todo nada. Siempre lo será. Tiempos negros, tiempos blancos, te buscaré volando en mi planeta de segunda. No te pruebes, no, otro cuerpo no, te esperaré goloso como un lobo en la penumbra. Puedes vaciar la bolsa, no hay mucho que llevar. Por favor, mira a tu alrededor. El mundo no para de ir. Ay, 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 dame tu dolor. Y hagamos el amor Dame tu dolor Y hagamos el amor Solo el amor Dame tu dolor Y hagamos el amor Dame tu dolor Y hagamos el amor No Uruguay Dame tu dolor Y hagamos, hagamos el amor Oh, oh, oh No, 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 no Dame tu dolor Y hagamos el amor Solo el amor Dame tu dolor Dame tu dolor Gracias.